Estados Unidos este martes condenó duramente la medida de aprehensión dictada contra el oponente político venezolano Edmundo González por parte del gobierno venezolano. Lo primero que el gobierno estadounidense quiso aclarar es que las advertencias no son solo en nombre del gobierno estadounidense, sino de la comunidad internacional. De hecho, Brasil, muy cercano Maduro hoy condenó la medida contra González. Según Estados Unidos, Maduro está haciendo de todo para robarse las elecciones. No es solo Estados Unidos el que condena esta orden de arresto, sino también sus países de la región Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay que han condenado esta orden de arresto. La acción arbitraria y políticamente movida demuestra hasta qué punto Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para intentar mantenerse en el poder tras su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Además, el Departamento de Estado justificó la incautación del avión presidencial de Maduro afirmando que los estadounidenses hacen siempre cumplir sus sanciones. Y a pesar de las críticas de Caracas, que definió el secuestro como un acto de piratería, simplemente Estados Unidos dijo que está aplicando las sanciones que están contra Venezuela por todas sus acciones antidemocráticas, las cuales son previas a las elecciones de julio. Hay una serie de cosas que le hemos pedido que haga, que deje de reprimir a los disidentes, que publique las actas reales, lo que todavía no ha hecho y que vuelva a poner a Venezuela en la senda democrática, algo que hemos pedido que haga. No ha mostrado voluntad de hacer eso. Por su parte, la Casa Blanca dijo que la medida contra González es solo el enésimo ejemplo de los esfuerzos de Maduro para mantener el poder. Además, indicó que está evaluando una serie de opciones contra Venezuela para que el gobierno de Maduro pague las consecuencias de sus acciones. De hecho, el Departamento del Tesoro pronto podría anunciar nuevas sanciones. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. La Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.